Y en el penúltimo día de las campañas, Claudia Sheinbaum estuvo en Guadalajara, estuvo en la tarde y repitió el llamado para que la gente salga a votar el domingo y haga valer la democracia. Dijo que han hecho una campaña extraordinaria en la que pudo recorrer todo el país. Temprano estuvo en León, dijo que con el triunfo de Morena en Guanajuato van a transformar la inseguridad en paz. Y se volvió a ir durísimo contra los gobiernos panistas de ese estado. Había bienestar, había trabajo con buenos salarios. Y después, 33 años de gobierno del PAN. ¿Y qué le dejó a León, Guanajuato? Y a todo Guanajuato. Pobreza. Adicciones de los jóvenes. Violencia. Inseguridad. Bajos salarios. Corrupción. Y ahora pretenden seguir comprando votos. Xochitl Galvez estuvo al mediodía en San Juan del Río, en Querétaro. Ahí habló del trabajo que ha hecho, lo reconoció al gobernador Mauricio Curi. Dijo que Querétaro no sería lo que es hoy sin los buenos gobiernos del PAN y del PRI. Y luego en la noche fue a Mérida. Y ahí un acto muy concurrido aseguró que con Renan Barrera, que es el candidato a gobernador, y con ella como presidenta, Yucatán seguirá siendo referente en seguridad pública. Y aseguró que quiere que en todo el país la gente pueda salir a las calles sin miedo, a caminar, a vivir las calles, como lo hacen los yucatecos. Jorge Álvarez Maínez platicó en la mañana con algunos estudiantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Más tarde estuvo en el Salto en Jalisco, hizo un llamado a la gente para que el domingo vote todo naranja. Y dijo que los de la vieja política hubieran deseado que no hubiera salido a tiempo del escenario en Monterrey la semana pasada, pero que aquí sigue para derrotarlos.